Magali Chávez, una de las estrellas del programa Enamorándonos, sabe cómo deleitar a sus fieles seguidores con emocionantes postales en las que luce atuendos diminutos y como es costumbre, eso ocurrió este día. La candela vibró en los corazones de los cibernautas cuando Magali Chávez utilizó Instagram para mostrar una serie de imágenes en las que se logró apreciar con un provocativo atuendo lo que pareció un cuarto de hotel. En las fotografías se vio que Magali Chávez empleó un traje de baño a dos piezas en tono azul con ciertas piedras en la zona de sus prominentes atributos, destacando partes como su cintura marcada y su gran retaguardia. Además, Magali acompañó las imágenes con la siguiente descripción, no puedes derrotar a la persona que nunca se rinde. Si quieres bajar de peso y tener un cuerpo atlético solo con las pastillas arroba lipo guión bajo blu guión bajo ad original un vientre plano y firme con los mejores tratamientos arroba dermaurizos amor almohadilla fitness almohadilla firme almohadilla todo en su lugar almohadilla inspiración. Según, el postre Magali de Enamorándonos fue un éxito se hizo acreedor a más de 8000 likes y diferentes reacciones en menos de una hora. Magali aparte de integrar el programa Enamorándonos también incursiona en su labor como modelo y no duda en mostrar sus atributos a sus más de 840 mil seguidores, que están al pendiente para escribir halagos hacia la estrella, siguiendo a la amorosa de cerca. Después de que Bruno y Magali se integraran al listado de los matrimonios fallidos de Enamorándonos, la concursante regresó al panel con el fin de encontrar a su media naranja. Incluso, hace tiempo Magali generó impacto en internet al revelar que ya no siente pasión por Bruno y dejó entrever que la ruptura amorosa se vinculó a las infidelidades de su esposo, un hecho que hasta el momento permanece en el plano del rumor. Fotografía, Instagram, arroba Magali-chávez oficial, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.